Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el día de hoy veremos Google Classroom. Lo primero que tendremos que hacer es registrarnos en Google, yo ya estoy registrado, y para acceder vamos a aplicaciones de Google y seleccionamos Classroom. Si no apareciera aquí, podemos ir a la página classroom.google.com. Yo voy a acceder desde aquí, desde las aplicaciones de Google, y al primer lugar que nos lleva es a la página de clases. Dentro de la página de clases tenemos distintas opciones. Para revisar, calendario, el menú principal o el botón más, que sería para apuntarse a una clase o crear una clase. Vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. Desde el menú principal, podremos acceder también al calendario para revisar y a cada una de nuestras clases. También a clases archivadas, que ahora veremos para qué sirve, y al menú de ajustes. Si hacemos clic en para revisar, nos va a llevar a todas las tareas de nuestros alumnos que están para revisar, o también las que están corregidas. Entre éstas, podremos seleccionar o bien una clase en concreto o todas las clases. Para volver a la página principal de clases, hacemos el menú principal y vamos a clases. Otra de las opciones disponibles es calendario. El calendario es el lugar donde veremos por días, o mejor dicho, por semanas, todas las tareas que vamos añadiendo a nuestros alumnos, igual que antes, o bien para todas las clases, o para una clase en concreto. Para esta semana de septiembre yo, por ejemplo, no tengo nada. Pero si tiro varias semanas atrás, al mes de junio, encuentro las tareas que tenía programadas para mis alumnos en estos días. Vuelvo a la página principal de clases, en el menú principal, y ahora vamos a ver lo que podemos hacer con cada una de las clases que ya están creadas. En primer lugar, veremos los dos botones que hay debajo de cada clase. El primero de ellos, que es una flecha hacia arriba, nos llevará a calificaciones. Esta sección la veremos más adelante. El segundo botón nos lleva a Drive, a la carpeta de Drive. Hay que tener en cuenta que cada vez que creamos una clase, se creará automáticamente una carpeta en Drive. Si pincho aquí, nos me llevará a la carpeta de esta clase en concreto. Como veis, la carpeta está en mi unidad, carpeta Classroom, Iniciación a Google Classroom Microformación, que es la clase en la que estábamos. Iniciación a Google Microformación. Bien, si voy a mi unidad, veo que tengo una carpeta que se llama Classroom. Esta carpeta se creó la primera vez que entré a Classroom, y dentro de esta encontramos una carpeta más por cada una de las clases en las que estoy matriculado. Si accedo a una de ellas, por ejemplo, a la de este curso, aquí tendré todos los documentos que he creado en esa clase, o también estarían todos los documentos que me envían los alumnos. Todos los archivos adjuntos y todos los trabajos que me envíen los alumnos irán a parar a esta carpeta compartida, que será además compartida con nuestros alumnos. Volvemos a Clases, y ahora vamos a ver aquí en el botón que aparece arriba a la derecha de cada clase, tenemos varias opciones. Una es la de Mover. Con esta acción lo único que haremos es mover la vista de cada clase. Es decir, puedo poner esta clase al principio, que aparezca aquí, esta que aparezca aquí, pero también lo podemos hacer pinchando en una clase y moviéndola del lugar. La segunda opción sería copiar enlace de invitación. Si yo quiero invitar a un alumno por correo electrónico, por ejemplo, una de las opciones sería copiar enlace de invitación de esta clase y enviárselo por email. Editar, que editaríamos los nombres de la clase que le pusimos al crearla. Otra opción sería copiar. No le voy a dar porque lo único que haría es copiar una clase. Es decir, de esta misma clase se crearía otra al lado, la cual yo podría modificar. Y por último, la opción de archivar. Cuando ha pasado un curso, por ejemplo, y ya no voy a utilizar esa clase, yo la puedo archivar. La puedo eliminar, pero primero para eliminarla hay que archivarla. Si yo le doy a archivar, me saldrá un mensaje que nos va a decir principalmente que no se va a poder modificar una clase archivada hasta que no se restaure y que los archivos de Drive no se pierden. Archivo, para que veamos el ejemplo. ¿Y cómo podría restaurar esta clase? Vamos al menú principal, me voy a clases archivadas y aquí la tengo. Ahora aquí sí que tengo la opción o bien de eliminar la clase o de restaurarla. Le voy a restaurar y si volvemos a menú clases, la tenemos aquí otra vez. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que para eliminar una clase primero hay que archivarla. Bien, una vez que hemos visto alguna de las opciones de clase, vamos a crear una. Si le damos al botón más, tenemos dos opciones, apuntarnos a una clase o crear una clase. Si nos mandan un código para apuntarnos a una clase como alumno, debemos darle a apuntarse a una clase. Solamente tendremos que poner aquí el código que nos envían y entraremos a una clase pero como alumno, no como profesor. No es nuestro caso, pues lo que queremos es crear clases. Le damos al más y le damos a crear una clase. Disponemos de cuatro campos para rellenar, nombre, sección, materia y aula, aunque solo es obligatorio el nombre. En nuestro caso le vamos a poner de nombre curso Classroom. En sección podemos añadir más información, por ejemplo, curso CPR. En materia le añadimos a la que pertenece, en este caso sería la informática. Como vemos, nos sale ya predefinido. Y en aula, pues pondremos aula online. Y le damos a crear. Cuando termine el proceso nos llevará directamente a la página tablón de nuestra clase que acabamos de crear. Lo primero que vamos a hacer va a ser personalizar el encabezado, es decir, esta parte superior de la clase. Para eso tenemos aquí a la derecha seleccionar tema o subir una foto. Yo voy a seleccionar un tema distinto y voy a coger, por ejemplo, este. Lo selecciono. Como vemos, no lo cambia. El apartado en el que estamos de nuestra clase, es decir, en el apartado tablón, en la página tablón, es el lugar donde haremos las publicaciones. Esta página es como el muro de una red social. Nosotros podemos crear publicaciones, crear anuncios, comentarles algo a los alumnos, darles noticias, añadirles documentos, añadirles vídeos, añadirles algunos enlaces. Pero esto será, como he dicho anteriormente, como el muro de una red social. Todo lo que publiquemos aquí lo verán todos los alumnos e incluso si se lo permitimos nos podrán comentar y contestar. Si le damos permiso, los alumnos también podrán publicar aquí lo que ellos quieran. Todo depende de la configuración que le demos. Y para eso vamos a ir a los ajustes de clase. Arriba a la derecha, en la rueda, tenemos los detalles de clase que pusimos inicialmente. Y en el apartado general tenemos varias opciones. Gestionar los códigos de invitación, que ahora después veremos para qué sirven. Enlace de invitación, código de clase y mostrar a la clase. Esto lo veremos cuando vayamos al apartado personas. Y luego, aquí donde pone tablón, nos da tres opciones. Los alumnos pueden publicar y comentar. Los alumnos solo pueden comentar. Y solo los profesores pueden publicar o comentar. También podemos configurar cómo aparecerán esas notificaciones. Si contraídas o notificaciones se pueden ocultar o mostrar archivos adjuntos y detalles. Más abajo podemos generar un enlace de Meet para realizar videoconferencias con nuestros alumnos. Y por último tenemos la configuración de calificaciones, que para este curso lo vamos a dejar por defecto como aparece. Le damos a la X para volver a la página tablón de la clase que hemos creado. Antes de terminar esta primera parte del videotutorial del curso de Classroom, vamos a ver los ajustes generales. No son de esta clase, son ajustes generales de nuestro Classroom. Accedemos y lo primero que podemos hacer es cambiar nuestra foto de perfil, si no nos gusta. Pero es muy importante las notificaciones. Si tenemos marcado recibir notificaciones por correo electrónico, cada vez que un alumno haga una entrega, nos llegará una notificación por correo electrónico como que ese alumno ha hecho la entrega. Que pasa que cuando tenemos muchas clases y muchos alumnos, puede llegar a ser muy molesto que nos estén llegando emails continuamente. Por eso, en estos ajustes que vemos aquí, en comentarios o clases que imparten, los podemos deshabilitar. También podemos deshabilitarlo para una clase en concreto. Y no es necesario que lo deshabilitemos de todas. Y hasta aquí la primera parte de nuestro tutorial sobre Google Classroom. ¡Gracias!